Hola mecenas, ¿qué? ¿Cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien, paciencia, ya llegarán. Hoy tenemos un vídeo de cómo se juega, en este caso el Nemesis, el juego de Awakening Reigns que nos ha llegado hace bien poquito y creo necesario cerrar el círculo después del vídeo que hicimos de reseña de la campaña con cómo se juega ya en condiciones con el juego definitivo. Pues bien, lo que haré es dividir este tutorial en varios vídeos, así no se hace tan pesado y la gente puede ir a lo que le interesa. En este primer vídeo haré un repaso de las rondas de juego y el setup. En los siguientes vídeos hablaré de la fase de jugador y en los siguientes de la fase de intrusos o fase de enemigo. Bien, pues adelante cómo se juega a Nemesis. Bien, como os he dicho, empezaré haciendo un repaso a la ronda de juego. Se divide en dos grandes bloques, el primero es la fase del jugador y luego la fase de enemigos. En la fase de jugador lo primero que se hace es robar hasta cinco cartas de la mano del jugador. En la primera fase evidentemente no se hace, en la primera ronda de juego, pero luego iremos gastando cartas y en esta fase es en la que la primera cosa que se hace en la ronda es recuperar tu mano de cinco cartas. Luego se pasará el token del primer jugador al jugador de la izquierda y lo siguiente que haremos son las acciones, la fase de acciones. Cada jugador tendrá derecho a hacer en su turno dos acciones. Con todas las cartas de la mano, las cinco cartas hará dos turnos. Luego el siguiente jugador a la izquierda realizará otras dos acciones y así hasta que dé la vuelta y volverá al primer jugador. Si quiere hacer otras dos acciones, las podrá hacer. ¿Cuándo se acaba esta ronda de acciones? Cuando todos los jugadores pasan. Puede pasar un jugador, decidir que no quiere hacer acciones y seguir los demás jugadores. Cuando todos los jugadores han pasado, se acaba la fase de acciones y con ella la fase de jugador. Luego viene la fase de enemigos. En esta fase lo primero que se hace es mover el marcador de ronda y si se ha activado la autodestrucción de la nave, se sube el marcador de autodestrucción de la nave. Luego viene la fase del ataque de los intrusos. Todos los intrusos que se encuentren cuerpo a cuerpo con algún tripulante de la nave realizan un ataque. Para ello se saca una carta de ataque de intruso. Lo siguiente que se hace es el fuego, daño por fuego. En la fase de daño por fuego, todo el mundo que se encuentre, todos los intrusos, perdón, que se encuentren en una zona con fuego reciben daño, ya que los héroes en esta fase no reciben fuego, no reciben daño por fuego. Lo hacen en su fase de héroe si acaban su turno en una habitación con fuego. Después del daño por fuego se resuelve una carta de evento. Estas cartas de evento pues son esos eventos, pero aparte también hace que los intrusos que no estén en combate cuerpo a cuerpo con un tripulante se muevan. Después de resolver el evento viene la fase de evolución de la bolsa de intrusos, que eso ya os explicaré con más detenimiento qué es, pero es una bolsa donde hay tokens de intruso y estos van evolucionando, haciéndose adultos y mejorándose. Esta es la ronda completa. Después de la evolución de la bolsa vendría otra nueva ronda en la que se empezaría, se robarían cinco cartas, se paresaría el token de primer jugador y volverían a hacer acciones. Todo esto se hace hasta que todos mueren o se acaba, la nave salta al hiperespacio, son 15 turnos. Si antes se activa la autodestrucción de la nave, estos son seis turnos, lo que llegué antes. Pues bien, esta es la ronda de juego, vamos con el setup. Primero que haremos es disponer el tablero y pondremos la cara que tienen las tres flechas rojas, que es la cara básica de la nave. Luego separaremos los dos tipos de loseta de habitación, un montón con el número 1 y en otro montón las que llevan el número 2. Barajaremos las losetas del número 2 y las dispondremos en los espacios de la nave marcados con el número 2. Son cinco en total. Las losetas restantes las apartaremos, no se utilizarán en la partida. Luego dispondremos las habitaciones con el número 1 en los espacios con el número 1 de la nave. De estas losetas no sobrará ninguna, se utilizan todas. Luego en cada habitación dispondremos los tokens de exploración boca abajo con interrogante boca arriba. Pondremos uno en cada habitación, en cada loseta. Los tokens de exploración que nos sobren los dejaremos en la caja, no se usarán. Luego, en la parte delantera de la nave, en la cabina, pondremos las cartas de coordenadas, que son estas, tienen cuatro coordenadas, A, B, C y D. Cada una de ellas a la Tierra, Marte, Venus y al espacio profundo. Las barajaremos y elegiremos una al azar, que pondremos en el espacio habilitado. Luego cogeremos un marcador genérico, los que son los transparentes, y los pondremos en el espacio B. Después iremos a la parte de atrás, a los motores. Tenemos tres motores, el 1, el 2 y el 3, de abajo arriba. Para cada uno de los motores hay una ficha de motor estropeado y otra de motor en funcionamiento. Cogeremos las dos fichas de cada motor y las mezclaremos. Pondremos los dos y el que esté encima, será el que esté activo. Lo mismo haremos con los dos otros motores. Luego pondremos las cápsulas de escape y se cogerá un número determinado según el número de jugadores. Para cuatro jugadores, tres cápsulas de escape. Colocaremos las cápsulas de escape con el lado bloqueado boca arriba. Se colocarán en la sección A la cápsula de escape con el número más bajo y después colocaremos en la sección B la siguiente cápsula de escape en orden numérico. Seguiremos colocando el resto de cápsulas de escape alternándolas entre A y B. Luego pondremos un marcador genérico en el track de turnos, en el track de salto al hiperespacio en el número 15 y de momento en el track de autodestrucción no pondremos nada. Luego prepararemos el tablero de intruso. Aquí a la izquierda vemos un resumen del significado de los símbolos de alien. Luego aquí tendremos un hueco para los huevos. Pondremos aquí cinco tokens de huevo. Y abajo tenemos el espacio para las debilidades del intruso. Para ello cogeremos el mazo de debilidades de intruso, lo mezclaremos y pondremos tres al azar, uno en cada espacio. Las pondremos boca abajo, en el espacio de cadáver de personaje, de huevo de intruso y de cuerpo de intruso. Luego formaremos la bolsa de intruso. Cogeremos la bolsa que viene en el juego e introduciremos los siguientes tokens. Un token en blanco, cuatro tokens de larva, un token de reptador, tres tokens de adulto y el token de reina. Aparte se introducirá un token de adulto por cada jugador en la partida, en este caso cuatro. El resto de tokens de intruso se organizarán por tipo y se dejarán cerca del tablero, al alcance de los jugadores. Luego organizaremos los mazos. Pondremos el mazo de objetos rojos, el mazo de objetos verdes y el mazo de objetos amarillos. También pondremos el mazo de objetos preparados, de color morado. También pondremos el mazo de eventos, el mazo de ataque de intruso, el mazo de contaminación. El mazo de contaminación tiene el mismo dorso que las cartas de acción de los héroes. A esto hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente el mazo de heridas graves. Luego organizaremos los demás elementos del juego, tokens y marcadores. Los tokens de cadáver de personaje de color rojo, los tokens de cadáver de intruso, los marcadores de munición y heridas, los marcadores genéricos transparentes, los tokens de puerta, los tokens de huevos sobrantes, los marcadores de fuego, que son estos transparentes de color rojo, los marcadores de fallo, que son estos engranajes, y los tokens de ruido amarillos. También dispondremos los dos dados rojos y los dos dados negros, de 6 y 10 respectivamente. Luego en el hibernatorio, que es la parte central de la nave, dejaremos el token de cadáver de personaje azul. Una vez preparado el tablero principal, vamos con los jugadores. Cogemos tantas cartas de ayuda como jugadores haya en la partida. En este caso, 4. Los números en las cartas de ayuda indican el número de jugador para otros efectos del juego. Las barajamos y repartimos una boca abajo a cada jugador. Luego separamos los objetivos en dos mazos. El mazo de objetivos personales y el mazo de objetivos corporativos. Hay que tener en cuenta también de quitar las cartas que corresponden a un número mayor de jugadores en la partida. En este caso, quitaremos las cartas de objetivos de 5 o más jugadores. En el mazo de corporativos hay una y en el mazo de objetivos personales hay otra. Barajamos ambos mazos individualmente y repartimos una carta a cada jugador de cada mazo, por lo que cada jugador tendrá un objetivo personal al azar y un objetivo corporativo al azar. El jugador podrá siempre mirar estas cartas, pero las deberá mantener el secreto hasta el final de la partida. Luego cogemos las cartas de elección de personaje y las barajamos. Repartimos dos al primer jugador al que le ha tocado la carta con el número 1. Este jugador mirará las dos cartas que le han tocado en secreto y elegirá uno de ellos, que es el que llevará en la partida. Luego devolverá el personaje que no quiera al mazo de elección de personaje, lo barajará y se lo pasará al jugador 2, que hará lo mismo, y así hasta que todos los jugadores hayan escogido personaje. Luego cada jugador preparará su zona de juego personal de la siguiente manera. Cogerá el tablero de personaje que le ha tocado, la miniatura y la base del color de su personaje. Luego cogerá el objeto inicial que le corresponda, que viene indicado en su color. Pondrá la munición si corresponde y luego los dos objetivos de misión. Cada personaje tiene dos objetivos de misión que también vienen en su color. Luego cogerá también el mazo de acción del personaje, que viene en su color y lo pondrá a la izquierda del tablero de jugador, en la zona de mazo de cartas de acción. A la derecha tenemos la zona de descartes. Luego cogerá el soporte de plástico con el número de jugador que le haya tocado y lo pondrá al frente de su tablero de personaje. Finalmente dispondremos a los jugadores las miniaturas en el hibernatorio. Y con todo esto ya estaremos preparados para empezar la partida. Con esto damos por finalizado el vídeo de preparación de la partida. En los siguientes vídeos podremos ver la fase de los jugadores y la fase de eventos, que son las dos fases principales de la ronda de juego de Nemesis. Como os he dicho, empezaré repasando cómo un breve... Aquí o aquí...